La computadora tiene muchas partes Así es chicos, el día de hoy en la segunda clase vamos a trabajar con la computadora y sus partes Así que primero vamos a recordar las partes de la computadora y vamos a ver con qué parte nos toca trabajar el día de hoy La computadora tiene cuatro partes, la más importante es el CPU Es como una caja con cables y tarjetas, es como el cerebro de la computadora El ratoncito tiene dos orejas y si les aprietas hacen clic, clic El monitor es como una tele, parece una tele pero no lo es Este es el teclado, tiene muchas teclas, números y letras, funciones también Todas las palabras se pueden escribir ¿Y cómo se llama esa tecla grande? ¡Hey, hey, hey, la computadora! Vamos a aprender las partes ¡Hey, hey, la computadora! Vamos a jugar con ¡Hey, hey, la computadora! Vamos a aprender las partes ¡Hey, hey, la computadora! Vamos a jugar con Así es mis niños y niñas, el día de hoy tocó el monitor y lo vamos a colorear Y también vamos a trozar papelito en su pantalla y a pegarlo Vamos a necesitar goma Así que chicos, me acompañan y manos a la obra Muy bien, aquí ya tenemos nuestra hojita del monitor Lo vamos a colorear Yo lo voy a colorear de color rojo Ustedes lo pueden colorear del color que ustedes deseen Voy a colorear mucho, mucho, mucho todo el monitor para que se vea súper lindo Muy bien, sin salirme de la línea Sin salirme de la línea Voy a pintar bien bonito El monitor de la computadora Chicos, recuerden Vamos a hacer una pregunta A ver, vamos A ver ¿Para qué sirve el monitor de la computadora? Ustedes tienen que responder y enviarme esa respuesta Acerca de para qué sirve el monitor de la computadora Así que estén atentos Por favor, vean todo el video No se salten ninguna partecita Muy bien, todo el video Tienen que observarlo para poder aprender mis niños Ya saben Es necesario Muy bien, yo creo que ya terminé de colorear Sí, ahí ya está Y ahora sí Voy a comenzar a pegar los trocitos de papel en la pantalla del monitor de la computadora Puedo usar varios colores, no solamente uno Voy a usar varios colores y voy a ir pegando ordenadamente, muy bien Cada uno de los trocitos que he hecho Recuerden que los trocitos de papel no se ponen en la goma Sino que uso mi dedito mágico Muy bien, chicos Así voy a completar toda la pantalla Con mis trocitos de papel Muy bien Está quedando muy bonito Recuerden Que antes de realizar las tareas Tenemos que lavarnos las manos Y de igual forma cuando terminemos ¿Verdad? Cuando terminemos la tarea También tenemos que lavarnos las manos Es necesario Es importante Hacerlo Muy bien Voy a seguir pegando aquí Los trocitos de papel que he hecho Y voy a completar Toda la pantalla del monitor Recuerden, chicos Responder la pregunta ¿Para qué sirve el monitor De la computadora? ¿O a qué se parece? ¿O qué podemos hacer con el monitor de la computadora? ¿Ya? Muy bien Vamos a ver rapidito Rapidito Vamos a terminar Porque hay una sorpresa Recuerden que en el video anterior Dije que había una sorpresa ¿Verdad? Entonces vamos a terminar Esta clase también Para revelar Cuál es la sorpresa Del día de hoy Así que debemos ver los videos Rapidito Muy bien Muy pronto se va a celebrar Un día muy especial Así que tenemos que Apurarnos Pegando los papelitos A ver cuál es la sorpresa Que tenemos preparado Yo creo que ya voy terminando Ya voy terminando Ya voy terminando la tarea Espero que ustedes también En casa vayan terminando Ahí sí Muy bien Todo muy bien chicos Yo creo que He terminado Y así debe quedar El monitor De la computadora Gracias